Cuando los pueblos despierten y se unan, el imperialismo terminará siendo tigre de papel. ¡Tigre de papel! ¡No nos metes miedo, viejo imperio! Viejo imperialismo, no nos metes miedo, no quieres meter miedo ahora. Viene por ahí una flota con no sé cuántas buques de guerra. ¿La tuviste, Walter? La foto, ellos creen que nos van a meter miedo. ¿Cómo se llama el portaaviones más grande del mundo? Son los que estamos viendo y ahora viene una clase nueva. La clase de Nimitz desplaza 85, a veces más de mil toneladas, lleva un promedio de 80 aviones. Y tiene una tripulación de unos 6.000 efectivos, a veces no se conoce ni entre ellos. Submarinos nucleares. Pero hay amécdotas interesantes con los submarinistas nuestros, ¿no? Han aparecido fotos tomadas por los periscopios de nuestros viejos submarinos, viendo la popa de un portaaviones, de esos. Ahora, si le metemos un par de torpedos, no los hundimos probablemente, pero si los escoramos, ya no pueden despegar ni aterrizar. Inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica. De todos modos, no nos asustas, viejo imperio. No nos asustas. Este siglo te enterraremos, viejo imperio gringo. Y viviremos como hermanos con el pueblo norteamericano, que es un pueblo hermano. El pueblo de Abraham Lincoln. Pueblo de Martin Luther King. Hay un pueblo que también está pisoteado, ahora le están regulando hasta los alimentos. Y hay como 40 millones de pobres viviendo en la miseria en los Estados Unidos. ¿Eh? Y ahora es una dictadura lo que tienen ahí. Una dictadura. Este pueblo hay que liberarlo. Ellos se liberarán. Y ahora es una dictadura lo que tiene que ir a la miseria en 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 la miseria.